Se acerca la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María que se celebra el 8 de diciembre y donde se recuerda la pureza de María en el inicio del Adviento. Como preparación a la festividad, en el Templo Católico de la Ciudad de la Norte se reza la novena por estos días. Ridiéndole este tributo a la Madre del Señor, a la Santísima Virgen María, bajo este dogma hermosísimo que se define a la Virgen como la mujer preservada del pecado original. Es una bondad y una misericordia de Dios que la Virgen María haya sido preservada del pecado original. En este 2022 el párroco quiso realizar la novena por sectores, así que cada día la cita es en un barrio diferente de la Ciudad de la Norte. Estamos desde las 5 de la mañana con alborada musical, con repique de campanas, estamos con el rosario y nos vamos dirigiendo a cada uno de los sectores, los barrios, donde la gente nos ha esperado y donde la gente desde aquí hasta allá vamos rezando el santo rosario. El 8 de diciembre será especial con una variada programación que inicia un día antes, el 7 de diciembre, día de velitas y vísperas de la Inmaculada Concepción. El 7 a las 5 de la tarde tendremos el lucernario, es decir, toda la comunidad con sus velitas, vamos a peregrinar con la Virgen, hacemos una pequeña procesión por toda gran parte de la Ciudadela, regresamos al templo parroquial, bendecimos las velitas, celebramos la Santa Misa, luego nos vamos a la casa, a la tradición hermosa de quemar nuestras velitas. Y el 8 a las 9 de la mañana tendremos nuestras primeras comuniones, tendremos la celebración de los bautizos sobre las 11 de la mañana y a las 7 de la noche la solemne Eucaristía Patronal como tal. Por estos días se adelantan trabajos de embellecimiento del templo con el fin de que todo esté a la altura para el 8 de diciembre, día principal de la celebración. Providencialmente, con el equipo de trabajo, habíamos pensado en embellecer un poco el templo, porque pues el templo es un templo ya muy bello, ya fue dedicado y fue consagrado el altar, pero curiosamente este año cumplimos 10 años, el 7 de diciembre, de haberse dedicado y consagrado el templo de este sector de Ocaña. Para cubrir los gastos de mejoramiento se ha expedido un bono solidario con precio de 20 mil pesos que puede adquirirse en el despacho parroquial. El padre Miguel Durán invita a la comunidad a seguir participando activamente de las actividades religiosas en el marco de las fiestas de la Inmaculada Concepción.